Hola que tal amigos de YouTube y bueno estamos en el primer fin de semana con el Super Mario Run La primera gran apuesta de Nintendo para los dispositivos móviles Como bien pues ya sabemos que en verano lanzaron el famoso Pokémon GO Pero es Super Mario Run el primer juego sin tener en cuenta las apps sociales de Nintendo Que llega para que pasemos pues nuestros ratos de ocio Mientras vamos en el transporte público jugando este Super Mario Run del gigante japonés Nintendo El motivo de este video pues es hablar un poco sobre la batería que va bajando a la misma velocidad que corre Mario Run en nuestras pantallas Y bueno a continuación te voy a contar como conseguir el ahorrar la batería mientras juegas este juego de Super Mario Run Le vamos a dar un toque aquí en mi mundo en la parte de ajustes Y bueno nos va a aparecer esta pantalla donde le vamos a dar un toque en opciones Y bueno ahí vamos a ver dos opciones lo que es la calidad del renderizado y la calidad de imagen Que están por default en alta vamos a ponérsela en baja Eso es todo lo que vamos a hacer aquí simplemente le damos un toque en la X Y bueno si quieres ahorrar un poco más de batería siempre podrás recurrir a los clásicos ajustes de tu iPhone En donde podremos utilizar el modo de bajo consumo del iPhone Donde como tú sabes entras a ajustes de ahí a batería y de ahí a modo bajo de consumo Utiliza la conexión Wi-Fi en vez de los datos móviles Como ya sabes baja un poco el brillo de la pantalla desactiva los sonidos Y bueno son algunos consejos que podrás disfrutar un poco más de este entretenido juego Y seguir divirtiéndonos con Super Mario Run Si te gustó mi video dale manita arriba, compártelo, difúndelo entre tus amigos Únanse a mi canal y hagamos más grande esta comunidad Si tienes alguna duda, sugerencia de algún tutorial Quieres que haga un tutorial para otro tipo con gusto me lo puedes comentar En las redes sociales que te pongo en pantalla Espero que tengas un buen día, buena tarde, buena noche según sea el caso Y nos vemos hasta el próximo video